Suelo urbano en Chulechuel, que consiste en 232 lotes, de los cuales 120 lotes ya tienen familias, que hoy tenemos algunos acá, que ya son propietarios de la tierra. A partir de la firma de lo que vamos a hacer hoy, van a obtener, le vamos a poder poner a esos lotes agua y luz, para que esa tierra que hoy tienen se convierta realmente en un lote. Los restantes 112 lotes, que también van a tener agua y luz, todavía no tienen propietarios, pero bueno, seguramente en transcurso del año va a haber un sorteo de parte del IPPB, donde 112 vecinos de Chulechuel van a tener la posibilidad de tener un lote con servicios. Así que para nosotros es una enorme satisfacción que Suelo Urbano lo hayamos podido hacer, que lo estemos concretando con un método innovador, con una forma también de que se puede trabajar en complementación no solamente entre el sector público, sino también el sector privado, en muchas ciudades como la nuestra, no hay disponibilidad de tierra pública. Es decir que cuando hay voluntad de las partes, cuando hay entendimiento, cuando hay un consenso y principalmente cuando se piensa en el bien común, en el bien de los vecinos, podemos lograr estas cosas. Suelo Urbano busca generar lotes con servicios para revertir una serie de cuestiones históricas en las ciudades. Por un lado, abandonar la mala costumbre, creo yo, de entregar lotes sin servicio. Entregar lotes sin servicio es un acto que no conduce a un mejor vivir, porque la familia o no puede habitar ese lote, o si lo habita lo hace de una manera muy precaria, sin tener solucionado lo básico. Entonces lo que nos propusimos fue regularizar situaciones históricas para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas, como hoy tenemos aquí las familias que ya habitan en una tierra, y además incorporar más lotes a un precio accesible para las familias. Todos sabemos que el mercado inmobiliario, desde el sector privado solamente, impone precios que el asalariado no puede afrontar. Es muy caro el lote para lo que ganamos en nuestros salarios, cada uno en su actividad. Entonces hay que buscar que el Estado intervenga para poder abaratar esos costos. Lo hicimos en la mayoría de las ciudades, desde la tierra pública, y el programa en un primer momento preveía esto, pero avanzamos tanto que agotamos prácticamente la tierra pública y empezamos a recurrir a las asociaciones intermedias, a los sindicatos que tenían tierra, y empezamos a poner servicios allí. Y después, en este modelo que Diego señalaba, virtuoso y ejemplar para toda la provincia, yo le propuso la intervención de tres partes, el municipio como coordinador, un propietario privado, que extraordinariamente tiene la buena voluntad de poner a disposición su tierra, y por supuesto, el Estado provincial para poner los servicios. A partir de allí, generamos esta solución, que es modelo y que es necesaria en otros municipios también, donde ya no se cuenta con una tierra pública adecuada para poder generar nuevos lotes. Así que estamos felices porque esta solución es una solución de fondo.